Un capítulo más de una ruta sin destino y esta vez llegamos a León porque nos espera la ruta de la garganta divina. La garganta del Cares sin duda la ruta senderista más nombrada en nuestro país también la más visitada y por tanto la más masificada pero que sigue siendo espectacular con el Cares acompañándonos en el trayecto de los 12 kilómetros que van desde Caín a Poncemos y donde el agua también nos cae sobre las cabezas a lo largo del recorrido sobre todo en esta primera parte de túneles que rompen la roca y que cada vez que salimos de uno de ellos el espectáculo está servido. ¿Nos quieres acompañar en este recorrido por la garganta del Cares? Venga empezamos. Y como ya es habitual en nuestros vídeos del canal vamos a hacer un poquito de historia porque nos gusta ver los sitios desde otra perspectiva. Y esta senda tal y como la conocemos ahora es de mediados del siglo XX ya por los años 50. Anteriormente hubo otra senda que se practicó para dar servicio al canal de aguas que llevaba el agua del Cares y del Tejo desde Caín a Poncemos. Pero no estaba abierta al público, solamente era una senda para servicios del canal, servicios de mantenimiento. Fijaros qué rincón, cómo se oye el río Cares, cómo baja, qué lugares más entrañables y más especiales tenemos en esta senda maravillosa. Y como el vídeo lo grabamos en octubre del 2020 pues teníamos que ir con mascarilla como así indicaban las especificaciones al principio de la senda. Esta senda ahora es muy ancha. Cuando se iniciaron las obras de canalización del río Cares y el torrente del Tejo de Caín hacia Poncemos lo que había era una pequeña senda que era la que utilizaban los pastores. Las obras iniciaron en 1912 y fue en el 1918 que cayó una gran nevada y 400 de los trabajadores que aquí estaban haciendo los 71 túneles que tiene la canalización. El resto va por superficie. Se quedaron aislados por la gran nevada que cayó y se cobijaron dentro de la garganta. Imaginaros el frío que debieron de pasar y qué obra más majestuosa han hecho. Y ya corría en 1927 cuando se mandó hacer una senda paralela a la canalización que discurre por el mismo sitio por donde ahora estamos caminando nosotros. Las obras de esa primera senda se acabaron en 1931 pero su peligrosidad seguía siendo elevada. Por tanto allá por el año 1945 se mandó construir la senda tal y como ahora la conocemos tal y como ahora la pisamos. Mirar ahora vamos a ver exactamente el muro de la izquierda es por donde va canalizado el agua que va a la central hidroeléctrica de Camarmenia Poncemos. En la parte más cercana a Caín va por túneles 71 en total del recorrido y ya en esta parte se ve más por superficie o sea que el agua está arriba. Y cuando se iniciaron las obras en 1945 de la senda que ahora conocemos se hicieron a pico pala y dinamita. De forma y manera que los valientes de entonces ataban a los compañeros, los deslizaban hacia abajo, el compañero ponía la dinamita, se refugiaba y después del estruendoso sonido le volvían a subir. La verdad que en una garganta tan encañonada ese sonido tenía que estremecer al más valiente. Yo no me lo quiero ni imaginar. Bueno y como todas las rutas de montaña tienen sus complicaciones y esta también y quizás la más importante de las complicaciones es la masificación de esta ruta. Nosotros tuvimos suerte. Acordaros que estamos en una ruta sin destino y durante este viaje nos estamos encontrando los sitios casi sin gente. Pero no es lo habitual, ya os lo digo yo. Lo normal es que esta senda a lo largo del año esté con gente transitando y sobre todo en los meses de verano. Así que cuidado. Y cuidado sobre todo si sufrís de vértigo. Traer una mochila con bocadillos, con agua, pero lo más imprescindible, traer un buen calzado. Porque cuando se pisa parte del trayecto se pisa roca y la roca sobre todo si llueve y está mojada resbala y resbala mucho. El mayor peligro que puedes encontrar en esta garganta es que la encuentres con mucha gente que además tengas vértigo y que te asustes. Y en fin, año tras año se suceden muertes en esta garganta porque la gente se cae y es peligroso. Y este es el canal. Es la causa de que ahora mismo estemos disfrutando de esta senda. El agua llega hasta Camarmenia-Poncebos. Y nada, fue una obra de ingeniería importante y ecológica. Porque fijaros, aquí está la escala de peces para que los salmones puedan ascender el curso del río. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo. Llegar hasta Poncebos ya lo tendréis que hacer vosotros. Nosotros regresamos y volvimos con el taxi que nos había bajado. En un anterior vídeo os explicamos por qué subimos y bajamos en taxi desde Posada de Baleón a Caín. Y nada, como siempre nos despedimos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo de una ruta sin destino.